¿De qué se va a tratar la dinámica, mi querida India? Fíjate bien, yo le voy a decir el nombre de una película a Mau y Mau va a tener que actuar la película, ¿ok? No va a hablar, no va a decir nada, solamente va a actuar la película. Fíjate bien, observa bien a Mau. Por ejemplo, Mau, si la película fuera Caperucita Roja y el Lobo Feroz, ¿cómo la actuarías? Sin hablar. Ajá, así, muy bien. La canastita, ajá. ¿Qué más? ¡Oh! A olefante, güey. Ya viste el acting de mi compadre. Si la película fuera el hospital maníaco, ¿cómo le harías? Un doctor, ajá, locos. El doctor, ajá, muy bien. Inyección, eso, muy bien. Ya viste cómo le harías. Grocerías no, groserías no. Yo pensé que iban a exorcizar a alguien, güey, güey. Dije, tú eres el exorcista. No, yo pensé que se estaba un arponazo el vato. Cholo, cuando yo te dé la indicación, vas a voltear a ver a Mau. Mau, lo que esté haciendo Mau, tú no vas a hablar, solamente te vas a aprender sus movimientos. Todo lo que él haga lo vas a imitar para Fex. Fex de igual manera y cada uno va a imitar a su compañero de atrás. Yo veo un problema. El monitor está de ese lado. Vamos a ver todo, compadre. ¡Ah! Y la India viene de este lado. Entonces ahora empezamos de este lado, güey. Vamos a ver de este lado, ¿ok? Ah, güey. Así es. ¿Ok? ¡Eh, no me pongas al pelón atrás! Ok, listo. Para que veas lo que es el destino, mamacita. Miquelina, India, ¿de qué películas te gusta ver, aparte de las que ya nos dijiste? ¿Cómo de qué películas te gusta? Románticas, de caricaturas, mexicanas. Sí, pa' llorar, pa' llorar, pa' llorar. Ah, de drama. Dramática, ok. Si no te saco una cargajada, mínimo una risa o un llanto, lo que caiga, mi hija. ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamacita? Porque estamos a punto de iniciar la dinámica. Ok. Ahora sí, bien atentos. Nadie voltea, nadie habla, nadie dice nada. Para que no puedan ver los movimientos de su compañero. Me dijo la India que una película pa' llorar. Ok. Aquí tengo la de un proctólogo que me recomendaron. Ok. Aquí está perfectamente claro que sí con esta película. Ahora todos lloramos, ok. Ok. Piensa bien. Ajá. Piensa bien. Exactamente. Piensa bien cómo representarla, mi querido Cachito. Nadie más voltea. Solamente Cachito volteando a ver a Mau. Ok. La cámara ya con Mau. Por favor. Y vamos a ver. Cinco segundos para representar la escena. Ahora. Prima. ¿No? Ahí. Ahí. Ok. Echale más ganas, Mau. Así. Eso. Muy bien. Perfecto. Mi querido Mau, déjame felicitarte porque la escenificación fue perfecta, Cachito. Los mismos movimientos que hizo Mau para mi compadre Cyrus. Cyrus, volteamos a ver a Cachito. Cinco segundos. Mau. Cyrus. Bastante atención. Eso es. Cachito. Todo tuyo. Ajá. 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 Muy bien. Eso es todo. Perfecto, Cachito. Volteamos hacia el frente. Patrón, por favor. Juan, volteamos a ver a Cyrus. Cyrus, para allá, por favor. ¿Cómo va la escena? Callado, callado, callado. Nadie vuelve. Ok. Eso es. Muy bien. Ok. Perfecto, compadre. Volteamos para acá, Juan. No, ya. Una vez una vez. Fex, volteamos a ver a Juan. Juan, ¿cómo es? Así. Eso. Ya. Nadie habla. Nadie dice nada. Ok. Muy bien. Fex, hacia el frente, por favor. Cholo, volteamos a ver a Fex. Y Fex, ¿cómo dice? Así. Ajá. Y luego. Ajá. Y luego. Ajá. Y luego. Al final. Ok. Muy bien. India, volteamos a ver al Cholo. Muy bien. Cholo, ¿cómo era la mímica? Bésame, besa. No, no. Concentrada, concentrada, India. Concentrada. Listo. ¿Cómo es? Así. Asá. Y luego. Ajá. Y luego. Muy bien. Eso es todo. India, un paso al frente, por favor. Viendo a la cámara. Platícame, ¿cómo te llegó la mímica? Primero. Primer movimiento, ¿cómo le hizo el Cholo? Así. Y luego, ¿qué más? Ajá. Y luego. A la tú. Ajá. Y luego. Ajá. Y al final. Así. Como, ¿qué película? Recuerden que si no le atina al nombre de la película, mi querida India, van a llevar castigo todos. ¿Ok? Así que, mi querida India, el nombre de la película es... El secreto de la montaña. ¡El secreto de la montaña! ¡Fuerte el aplauso! ¡Eeeh! No. Chagalacha. No, no era. No es cierto. Esa no era. Mira, público querido, ya perdieron, ya perdieron, pero... Qué bueno que la India no es sordomuda, si no fuera disléxica, güey. De verdad, güey. Porque le vamos a dar una oportunidad nada más para que redima su honor. Un pasito al frente, vas a ver la mímica original. Ya perdieron, pero vamos a ver si le atina a la mímica original, mi querido Mau, que fue perfecta. A usted en casa lo va a ver. ¡Cinco segundos, Mau! ¡Ahora! Ajá. Ajá. Ok. ¿Ya vieron que nada que ver? Muy bien. ¿Ya saben más o menos? Una última oportunidad. Ajá. 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 Película mexicana para llorar. Película mexicana para llorar. Película mexicana para llorar es... Los comediantes en el... En el COVID. En el tiempo de COVID. Vamos a ver, cuando lo haces así, ¿qué estás gritando, Mau? Tareto. ¡Nosotros los pobres! ¡Ahhh! ¡Qué! ¡Qué no, madre! ¡Otro disléxico, güey! ¡Otro disléxico, güey! ¡Otro disléxico, güey! Así que... Agárrese todos de la mano, por favor. ¡Estos codos, güey! ¡Vamos a agarrarlos todos de la mano! ¡No es que es cachito! ¡No, güey! Yo digo que el cachito nomás es para ella. ¡Qué apoco hay toques, güey! ¡No, güey! ¡Yo sí jalo, güey! ¡Yo sí jalo, güey! Cachito, por favor, ya te las sábanas. Vamos a darle... Mau, ponte de este lado porque mi cachito nos va a soltar porque... ¡Güey! Ahí está. ¡Ah! ¡De esos toques no, güey! ¡Eh! Yo lo que quiero ver es... ¿Cuánto le va a estar chuvio? Oye, ¿por qué él viene en realidad? Yo los agarro ahorita, patro. Yo los agarro ahorita. Vamos a ver. Cholo de este lado. ¡Agárralo, cholo! Demuestra que la gente de Reynosa es brava. Agárrese de la mano. ¿Ok? Agárrese de la mano. ¿Ok? Listo. El primero que lo suelte... ¡Ojo! El primero que se suelte le tocan solos. ¿Ok? Y yo lo acompaño para que vean qué no hace. El primero que se suelte. ¿Ok? Arrancamos. No hay bronca. Agárrese fuerte. Demuestra que la gente de Reynosa es brava. ¡Arrancamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Uete! ¡Oto! ¡Fuerte el aplauso!